En 1887, el diario local Los Andes convoca a una reunión entre notables con la finalidad de crear un comité para erigir un monumento azul. Se hicieron algunas gestiones para conseguir los fondos. Se lograron conseguir algo así como 4.700 dólares de fondos. Se pensó en diferentes emplazamientos. En el año 1908 se retoma la idea, se coge, se consiguen ahora sí ya todos los fondos y se contrata al escultor Augusto Sacciones. El 8 de octubre de 1911, Guayaquil se viste de gala aquí, en este mismo sitio, entre el Palacio Municipal y el Palacio de la Gobernación, para inaugurar el Monumento Antonio José de Sucre. Esta es la historia del Monumento a Sucre.